Impecable la reacción alcista de los títulos de Bank Inter tras saltar el precio recientemente por encima de la recta resistencia que unía los máximos decrecientes desde abril. El caso es que ahora tenemos una impecable resistencia en la directriz bajista con tres puntos de tangencia que uno de los máximos decrecientes desde mayo de 2018, lo que quiere decir que no sería nada extraño que se iniciara una corrección de corto plazo hacia niveles de soporte cercanos a los 6,05 euros, que es la cresta del impulso alcista previo. Pero hemos de saber que si tras una corrección de niveles o fase de reacción el título fuera capaz de saltar por encima de la resistencia de los 6,50 con holgura, tendríamos una prometedora figura de vuelta en cabeza y hombros invertido en términos de medio plazo, lo que le terminaría llevando hacia niveles cercanos a los 8 euros.